¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de visitando islas ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa gente? Pues que grabo, intento grabar muchos vídeos de estos Pero bueno, vamos a visitar cuatro islas Estas cuatro de aquí ¿Y por qué he dicho que intento grabar mucho? Porque mirad todas las islas que me tenéis Todo esto de aquí son islas, joder, todo esto de aquí Y estas son frases de aquí, vamos a leer unas cuantas frases A ver, a ver, ¿qué coño es esto? Soy Lau Pro, bueno Lau, Lau Pro Eh, mandame un saludito, pues un saludito a Lau Pro, tío ¿Qué más? Sigue así, eres grande, joder No, soy pequeño en verdad Mi like, muchísimas gracias por ese pedazo de like Tío, muchísimas gracias En fin, vamos a apartar eso Vamos a dejarlo a un lado Y vamos a ir a la primera isla que va a ser esta Vamos, vamos a ver Gator's Bite 696 Vamos a ver la isla de Is... Eh... Warp Gator Bite Vale, 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 sí Por cierto, gente Antes de ir, antes de ir a ningún sitio Quiero enseñaros que si venís a mi isla Ponéis barrita Is... Warp Señor Cutiflam Venís aquí ¿Vale? Venís aquí ¿Y qué pasa si venís aquí? Pues, eh Muy sencillo Vamos, eh... Vamos Vamos aquí Y aquí, pues vosotros podéis Con el yunque Cambiar el nombre de... Pues de un papelito Y echarlo aquí Y pues podréis salir en futuros vídeos de Visitando Islas Así que ya sabéis, gente Si queréis salir en futuros vídeos Pues aquí tenéis el Warp Ahora sí, vamos a ver la isla de Gator's Bite A ver, esto lo voy a apartar así Y a ver qué tenemos por aquí A ver, una vez encantamientos Pues muy típica Esto de aquí Esto es para depositar Basura A ver Vale, sí Sí que sirve Sí que sirve La lava quema Eh... Esto de aquí será un spawner de mobs Para ir matando aquí Pues bichos raros y asquerosos Hija de puta Me ha pegado una hostia A la madre que te parió En fin Eh... Ver isla con Shader Casino, tienda cerrada A la mierda el casino El... Casino a la mierda Adiós al monopolio Eh... Pues aquí tenéis Aquí tiene una tienda Donde puede comprar bloques ¿Vale? Así que... Está bien, está bien Esto será el casino Y... Aquí que hay Aquí que hay Una pedazo Bueno, una pedazo En verdad no es tan grande Pero sí que da... Da para bastante Esta mini granja de cactus Lo que pasa es que tiene muchos pisos Y es la puta hostia Un corazón Oh, oh Oh What the fuck Oh Qué guapo, tío Se ha venido una buena miniatura Una buena miniatura se ha venido aquí Pero qué es esto, tío Muchísimas gracias Esto es por aquí Conectado Vale, no estás conectado Muchísimas gracias Si ves el vídeo De verdad Sí que lo vas a ver Y... Muchísimas gracias Increíble, tío Qué guay Qué guay, tío Muchísimas gracias De verdad Me ha flipado muchísimo Eh... ¿Era al revés? Quiero que era al revés Da igual No lo sé Pero me ha encantado Me ha encantado Eso de ahí ¿Qué es? Se supone que es una nube Una nube Oh Una nube Esto parece Pues para... Para tierra y cosas ¿Vale? Esto lo visitamos ya en un directo Que por cierto Gente Cada fin de semana Hacemos un directo ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay pues... Un generador de cerdos ¿Vale? ¡Cerda! Y... Pues ya estaría Vamos a ir a la parte de arriba Eso pues una carpa con... Semillitas y cositas Abajo un montón de sandías Y aquí arriba ¿Qué cojones es esta de aquí? Pues... Pues un spawner de zombies Con cabras y mierdas de animales Eh... Esto se supone Y no sé lo que cojones es Esto parece una sala entera para cofres Eh... Una cabina O... Yo qué sé ¿Qué coño es eso? Eso parece un puto iglú, tío Y ahí arriba pues... No hay nada Hemos subido para nada ¡Perfecto! Muchísimas gracias por haber mandado esto Gatosbyte Por cierto Esto me lo voy a poner así Que... Que parezco que estoy mirándome el culo ¡WTF! En fin, gente El siguiente ¿Por qué me he quitado el casco? Ah, vale Ya sé por qué me lo he quitado El siguiente es MakiCraft Vamos a ver Barrita Is Warp Maki MakiCraft Vamos a ver Eh... Si hay más de dos personas Por favor Eh... Vale, 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 vale Distancia por cofres ¡Qué cojones, tío! Ahí cofres hasta el Minecraft Va a dar por culo Hasta el último día Joder Eh... ¿Qué es esto? Para dar dinero es barrapay Eh... No quiero dar dinero todavía Me quedé sin dinero El último directo Así que... Esperamos un momento A que me vuelva a hacer millonario Y bueno Y ahí Sí que podéis sacarme Todo el dinero que queráis Vale, pues a ver ¿Qué más hay aquí? Caja 1 Caja 2 Esto es para cobrar el casino Joder, coño Con el casino de los cojones ¡Ya está, tío! Esto es para comprar glowstone Vale Eh... Sugar cane Gold ingot Bueno, pues... Nada, tío Pues nada ¿Puedo hacer un barra top? Pues nada, tío Eh... Si me mandáis los warps Intentad tenerme las islas abiertas Porque así podré visitar mejor vuestras islas ¿Eh? Mikey Craft Si veis el vídeo No creo que estés No creo que estés en el servidor No estás en el servidor Si ves el vídeo Quiero que sepas que Eh... Pues en el próximo vídeo Pues vamos a abrir tu isla ¿Vale? Vamos a ir a ver tu isla ¿Vale? Siguiente Barrita is warp It's Barra baja Gabo Vamos a verla Vamos a verla Eh... What the fuck ¿Es esto un cartel? De... Pues para meternos Arriba no hay nada ¿Y esto qué es? Esto parece... Esto parece un generador de cactus ¿Vale? Pero pequeñito Esto no sé lo que... ¿Qué cojones es esto? ¡Gabo! ¿Qué cojones? Un generador de piedra De toda la vida Ahí está pues la hila normal Un montón de cofres Un montón de cofres Y esto de aquí ¡Aaah! Lava tío Hay lava Hay lava Y ya está No hay nada más que lava ¡Lava tío! ¡Hay lava! Y el siguiente Que por cierto me ha dado una espada de diamante Muchísimas gracias Is warp Eh... Wizard Wizard MX Vamos a verla Vamos a ver tu pedazo de isla A ver Eh... Aquí un huevo Pero un huevo Muchísimos Muy bestia Por cierto Está recién cultivado Eh... Está recién cortado esto Pero muchísima Muchísima sandía ¿Por qué? Pues porque mola Y es la moda Vamos a ver Que hay más abajo Abajo Uh... Uh... Vale Vamos a bajar abajo del todo Y luego subimos de nuevo ¿Vale? Eh... Aquí hay un montón de plantaciones de maíz Automáticas parece Si son automáticas Porque caen Se llevan todos ahí Y se almacenan Vale Si es automático Esto aquí parece Una... Un generador de minerales De toda la vida Así vais picoteando Ahí Y ya está ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Una pedazo de mesa de encantamiento Eh... ¿Qué coño es esto? Pacheco XD ¿Qué cojones? Pacheco ¿Qué cojones? Un portal de nether Que no me voy a meter Y... Pues un montón Un montón Un montón de cofres Tío ¿Qué es esto? Tío ¿Cuántos cofres hay? Eh... Un generador de mobs Sin spawner Y finalmente aquí ¿Qué es esto? Esto parece Una conejería ¿Qué cojones? Una tienda de animales Una tienda de animales ilegales ¿Qué cojones? ¡Están exportados desde Latinoamérica! ¡Aaah! Y aquí ¿Qué cojones hay? ¡Hostia, tío! ¿Pero esto que son esclavos, tío? ¡Son esclavos! ¡Qué cojones! ¡Son esclavos! ¡Hola, esclavos! ¡Hola! Abajo pues está el beacon de toda la vida Está el beacon de toda la vida Vamos a volver a ir A tu... A tu guard Y vamos a ver Que hay más arriba Porque no lo hemos mirado Eh... Pues no había nada, tío ¿Qué cojones es esto? ¡¿Qué cojones es esto?! Esto pues... Eh... Pues para subir de nivel ¿Qué cojones? Que por cierto Si poco barrita Is level Fijaos Como sube de nivel ¡Aaah! He subido nada de nivel Pero bueno Algo es algo Eh... Pues bueno, tío No está nada mal No está nada mal Este... Pues hemos visitado cuatro islas No os preocupéis Que visitaremos muchas más islas Os recuerdo, gente Barrita Is Warp Señor Cutiflam Reparecéis Y hacéis ¡Uuuuup! Ahí Ahí tiráis vuestro Warp Pues por ejemplo Imaginaos que soy Wizard Tiro esto de aquí Si soy inteligente Y sé encanastarlo Me estaría mejor La cosa Pues bueno MakiCraft ¡Joder! ¿Por qué rebotan? Vale Nos subimos encima de Juker Ahora sí Esto es una mierda Aquí Contra la pared Se ha metido Lo habéis visto, ¿no? Se mete Y finalmente Yo cojo Paso por aquí Y aquí debería de estar En... Pues en poco tiempo, ¿no? Debería de ponerse ya Entre que se pasa y se pasa ¡Ahí está! ¡Ahí! 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 ¡Baja! ¡Pásate! ¡Pásate ya! ¡Ahí! Y aquí está Pues ya sabéis, gente Si queréis participar En algún vídeo de estos De visitando islas Pues me podéis mandar Vuestra isla Por aquí Acordaos de ponerla bien ¿Vale? Acordaos de poner bien Vuestro warp Ya Aparte de eso Tengo muchísimos Muchísimos Warps Como veis aquí Algunos están repetidos Pero como En las islas van Haciéndose poco a poco Pues evidentemente Iremos Viendo la evolución De cada isla En diferentes Visitando islas Tiráis una Ahora mismo No vais a ir al primero Vais a ir aquí Al último ¿Por qué? Pues porque Tenéis que esperar Vuestra cola En fin, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Si os suscribís Dáis like Y activáis la campanita Sería increíble Y si comentáis Pues algo Lo que queráis Pero comentad Pues me ayudaría Muchísimo Y pues bueno Os daré un corazoncito Y esas mierdas En fin, gente Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Quiero recordar Que tenéis en la descripción Mi Twitch Mi Twitch Para Pues que me podáis seguir En directos de Twitch Así que haga más random ¿Vale? Así que, gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!